Comento que la Alcaldía de Guayaquil firmó un convenio con la Universidad de La Rioja en beneficio de la educación y nuestra reportera Doménica González nos da más información en esta nota. Miles de jóvenes ecuatorianos quedan excluidos anualmente del ingreso a las universidades ecuatorianas. Es por eso que la Alcaldía de Guayaquil junto a la Universidad Internacional de La Rioja firmaron un convenio con el objetivo de fortalecer la educación y por consiguiente el crecimiento profesional. En el cual se entregarán 100 becas de grado, son financiadas por la universidad y 50 de maestría para los mejores estudiantes. Son cofinanciadas, 65% financiadas por la universidad y 35% financiadas por el municipio de Guayaquil. Sectores rurales y urbanos populares se verán beneficiados con becas de pregrado. 100 becas educativas para personas jóvenes que quieran estudiar universidad para ser claros. Es para poder estudiar a través de una de las mejores universidades que existen, una carrera a través del internet, una carrera online. 100 becas son divididas para alumnos de colegios, fiscales y colegios también populares. Y estudiantes universitarios podrán acceder a becas de posgrado. 50 becas de maestría para premiar la excelencia educativa de los estudiantes universitarios. Y adicionalmente, para todos los que fueron excluidos de las universidades y la oportunidad de estudio, vamos a tener también 500 cupos para carreras técnicas en institutos técnicos en la ciudad de Guayaquil absolutamente gratis. Entre las carreras que podrán aplicar los estudiantes son... Y dentro de las maestrías estarán maestrías en Derecho, en Educación, en Artes y Humanidades, en Ciencias Sociales y del Trabajo, en Ciencias Económicas y Administrativas, en Ingeniería, en Gestión y Dirección Sanitaria, en Marketing y Comunicación y en Diseño. No, adelante chicos, la puerta está abierta. Ahora le toca a ustedes cruzarlas. Convenios como este permiten acceder a una oferta académica de calidad, que será de gran utilidad para el desarrollo de los jóvenes. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!